Bueno, vamos a hablar con Damián Salinas. Damián, termina recién la sesión y presentaste en soledad, como se dice, un proyecto de minoría. Contanos de qué se trata. Bueno, sí, lo que hicimos en el día de la fecha fue presentar un proyecto de minoría para que se entienda rápidamente, el municipio presenta el pedido de desafectación de lo que es la tasa de organización portuaria, que, perdón, pero lo tengo que decir rápidamente para que se entienda, la tasa de organización portuaria es un monto que cada camión que ingresa a un puerto cerealero abona para la ciudad en concepto de tasa. Cuando digo en concepto de tasa, quiere decir que el municipio tendría que hacer obras relacionadas al mejoramiento y mantenimiento de los caminos relacionados a ese rubro, a ese oficio. Esta es una práctica que se viene utilizando desde hace ya mucho tiempo, te diría, de la gestión anterior también de Nizar Esper, que se utiliza ese dinero que tendría que ser para lo que te mencioné anteriormente y para obras para la ciudad, para pagar erogaciones corrientes. Pago de sueldos, por ejemplo. Pago de sueldos, por ejemplo, pero esto no es algo en contra de la familia municipal. Lo que nosotros hicimos a principio de año, el 15 de diciembre, creo que fue el primer pedido de poder utilizar esta plata para otra cosa que nada tiene que ver con su finalidad, es decirle al municipio, bueno, no hay problema, entendemos que es una situación que va a llevar tiempo a resolver, tráiganos un plan de no importa si en 2, 3, 6 meses, un año o un tiempo, así lleve toda su gestión, cómo van a hacer para progresivamente dejar de usar este dinero para algo que no corresponde, sin perjudicar a los trabajadores municipales, pero para usar este dinero en lo que hay que usarlo. Nos dijeron que sí, por eso la primera votación la acompañamos, esto fue el 15 de diciembre el año pasado, cuando vino el segundo pedido de desafregulación, para que nos demos una idea, el municipio esto lo pide una vez por mes o hasta cada 15 días, te diría, porque el dinero que se recauda estamos hablando de 24, para que vos te des una idea, estamos hablando de 24 mil millones de pesos al año que puede estar recaudando entre los dos puertos cerealeros aproximadamente. Vamos a checarlo al mes, ¿cuánto por mes más o menos? Y en una época de cosecha gruesa estamos hablando de 200, 300 millones de pesos. ¿Cuánto pide la municipalidad para erogación? Actualmente pidió 100 millones, pero tengamos en cuenta que la tasa de organización portuaria es interesante saberlo porque es la gallina de los huevos de oro y acá está la posibilidad de salir adelante como comunidad y como ciudad. De esa tasa de organización portuaria que hoy está siendo aproximadamente 13 mil pesos por camión, la mitad ya se la queda al municipio y la otra mitad, por una ordenanza del actual intendente cuando era concejal, tiene que ir a una cuenta especial para cumplimentar dos cuestiones específicas que tienen que ver con hacer una bicicenda vía legislado y obras y hacer el cordón cuneta de la ruta. Pero en definitiva, si nosotros queremos mantener la esencia, tendría que usarse para obras, obras específicas. Esa fue la esencia de Toneli cuando era concejal. Y que no se use, que el gobierno de Nizar no la use para el pago de erogaciones corriente como hoy Toneli lo está haciendo. Ese es nuestro posicionamiento. Nosotros obviamente, como te decía en un principio, dijimos, bueno, está bien, te damos un tiempo considerable, pero traenos un plan. Uno espera, supone que una persona que estuvo 25 años en la función desde el consejo, más o menos tiene una idea de cuando le toca asumir qué va a hacer, nos dijeron que sí y después nos dijeron al segundo o tercer pedido que era imposible hacer ese plan y a los cinco meses, que esto es algo que dice el despacho, nos contestaron este pedido de un plan de saneamiento que básicamente es una burla, es un chiste. ¿Por qué considerás que es una burla? Porque es una carilla, si un plan de saneamiento tiene menos de una carilla, me parece, o la tenés que tener muy clara o es un chiste. Y además, cuestioné vaguedades, dualidades, habla indirectamente, dice que, bueno, es como que yo te diga una obviedad. Sí, los recursos se van a administrar mejor achicando el gasto y aumentando los ingresos. Sí, bueno, pero decime cómo, de qué manera, y decía eso. De última, lo ponemos en un conocimiento de la comunidad, no hay problema, la información del consejo es pública y las minutas que contesta el ejecutivo también para que saquen sus conclusiones, digamos. Pero también lo que nosotros venimos planteando desde un principio tiene que ver con la coherencia. Si nosotros estaríamos ante un gobierno austero que tomó una definición de achicar su planta política de personal, que es coherente en todas las decisiones que toma, podríamos inclusive ser un poco más displicentes en acompañar la iniciativa del gobierno, pero lo que vemos es que no. Vemos que se está gastando más de 40 millones por mes en planta política que entra con el gobierno de turno y que, digamos, es una decisión de cada uno, pero después por otro lado se piden 100 millones alrededor o 120 por mes para pagar sueldo. Vemos que se piden plata para pagar sueldo, pero después se quieren cobrar los talleres, que por suerte celebramos que de algún lado salió el dinero para que se creen talleres nuevos de manera gratuita. O sea, nosotros lo que pretendemos es que la coherencia tenga que ver con poder solucionarle los problemas a la gente. Eso para nosotros es fundamental. No podemos ordenar variables macro o que nada tienen que ver con los problemas cotidianos de la gente. Hay que hablar de trabajo, hay que hablar de producción, hay que hablar de alquileres. Hoy en día una persona para alquiler es una fortuna. Hay que hablar de la cuestión alimentaria, hay que hablar de los problemas que están llevando adelante la gente. Y si vos me vendrías a decir, mirá, este dinero lo vamos a usar para eso, para generar obras para la ciudad. Nosotros estaríamos encantados de acompañar este proyecto. Pero esto es lo que no está sucediendo actualmente. Y déjame ponerle una grabante, Estela, que es que recibimos la noticia, yo la leí en el día de ayer, pero creo que tiene un par de días más, que la Cámara, la Confederación Argentina de Acopiadores, ha presentado una intimación a nueve municipios, entre ellos los de Arroyo Seco, a que dejen de cobrar esta tasa. Digamos, ¿qué va a pasar de Arroyo Seco si el día de mañana, a través de un fallo judicial, dejaría de percibir este ingreso? Esto hay que preverlo desde antes. Eso es un problemón. Sería terrible para nuestra ciudad y la de muchos, ¿no? Sería terrible, pero al mismo tiempo es una oportunidad muy grande empezar a pensar usarla para otra cosa. Porque si nosotros podemos empezar a pensar, decir, mirá, vamos a hablar en serio, dale, arreglémosle un poquito el camino a los copiadores, a los camiones. Hoy vamos a Playa Hermosa. Está un chiquero, digamos. Esto creo que lo dijimos en otra cosa, en otra nota, pero Playa Hermosa tendría que ser Dubái. Por lo menos el barrio que está al lado, entre las dos celerareras y el más afectado. Y no lo es, está muy lejos de ser eso. Hagamos un decantamiento, digamos. Arreglemos los caminos que corresponden al cobro de la tasa. Arreglemos los barrios, pongamos en condiciones dignas de ser vividas, fundamentalmente, los barrios linderos, que por ahí más son afectados por la actividad. O sea, utilizarlo en obras, como fue pensado. Exactamente. Generemos obras después para el resto de la ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque en ese caso, nosotros estaríamos mejor parados para contestar a la Confederación de Acopiadores. Che, sí, mirá. Nosotros te cobramos esto, pero el camino que usas para los camiones está impecable, está iluminado, no tiene un pozo, tiene un lugar para que los trabajadores camioneros descansen. No sé. Está en condiciones. También, de todas maneras, tu proyecto es minoría, no fue avalado por el resto. O sea que no va a cambiar esto que estás mencionando, no alcanza. Mirá, nosotros creemos que fundamentalmente, y a través de ustedes también, y de la militancia y de la ejecución política, las iniciativas pueden generar cambios. Ya con que una persona hoy nos esté escuchando y esté entendiendo, o se dé cuenta, o vea que hay otra forma de tomar una posición al respecto, de solucionar las cosas. Porque si no, ¿sabés cuál es el problema, Estela? O sea que caemos en el conformismo, y que esto no se puede, y es la única manera de hacer las cosas, y que no hay otra manera de hacer las cosas. Y la verdad que uno no incursiona en la militancia política, ni cree que la praxis política tiene que ver con un solo camino, sino que justamente hacer, para nosotros al menos, hacer política tiene que ver con correr los márgenes de lo posible para conseguir más cosas. Bueno, por lo menos planteamos una posición al respecto, y si, digamos, después los testimonios del resto, los tendrá que dar el resto, pero nosotros queremos ser coherentes con lo que decimos. O sea que nuestra mano, nuestra mano se levanta con lo que dice nuestra boca. Porque si no, a veces también pasa que decimos, boqueamos una cosa y después se vota de otra manera. Nosotros queremos ser coherentes en eso, y por eso nuestro testimonio, nuestra posición, si alguien nos escucha, bienvenido sea, y ya generamos un cambio desde ahí.